5, 4, 3, 2, 1, amigos de Francucho, amigos de Matías, ya comenzamos a vivir, sentir y disfrutar, comienza la fiesta del fútbol. Hola queridos amigos, queridos changos, como andan todos por ahí, espero que estén bien, espero que estén bárbaros. Este video cortito nada más es para contarles que ya se dio a conocer los días y horarios de la primera fecha del fútbol argentino que vuelve señores, vuelve este 30 de octubre y lo compartimos. El viernes, dará comienzo el torneo el viernes a las 19 horas con el encuentro entre Gimnasia Grima La Plata y Patronato, con ese partido se va a comenzar la nueva liga algo extraña que se va a jugar acá en el fútbol argentino. A las 21 a 10, lindo partido, ese viernes Talleres estará enfrentando a Neubel Solboy de Rosario, los equipos del grupo de Boca Juniors. Pasamos al sábado 31 para cerrar el mes, a la hora 14 Aldo Sibi estará jugando con Estudiantes de La Plata. A las 16.15 Vélez será local de Huracán, a las 18.45 San Lorenzo visitará a Argentinos Juniors y cerrará a las 21.15 Boca con Lanús. Lanús con Boca, mejor dicho, porque va a jugarse en Campo Granate, para cerrar el sábado. Para empezar noviembre y en la primera fecha, por supuesto, el domingo a las 11 de la mañana jugarán Defensa y Justicia contra Colón. A la hora 14, Unión con Arsenal de Sarandí. A la hora 16.15 Razzinclu de Avellaneda será local de Atlético Tucumán. A las 18.45 Central Córdoba estará enfrentando a Independiente y cerrará la banda. River cerrará el domingo, sí, por fin vamos a volver el domingo de fútbol, que hace tanto tiempo ya que no lo tenemos. Jugando con Banfield a las 21.15 horas del 1 de noviembre, el mejor mes de todo porque es el mes de mi cumpleaños. El lunes se va a cerrar la fecha, el lunes 2 de noviembre, con el encuentro entre Rosario Central y Godoy Cruz. Ambos equipos del grupo de River a las 21.15 horas. Bueno, se dio a conocer entonces horarios y días. La primera fecha arranca con todo el fútbol argentino. Por fin veremos quiénes le dan bola, qué equipo le dan bola y qué equipos no le dan bola. Lo que está en la Libertadores tal vez no le den tanta importancia a este torneo. Veremos lo que está en la Sudamericana tampoco. Veremos, veremos, tal vez sí. Veremos lo que pasa. Vos podés dejar tus comentarios de qué pensás de este torneo nuevo que no va a tener descensos, de este torneo raro que se va a jugar como de transición para volver a armar un torneo normal por esta pandemia. Así que podés dejarlo en los comentarios. ¿Cuál crees que el partido será el partido más difícil? Si querés, si te animás a tirar todo el pronóstico de cada uno de los partidos, de cómo van a salir, lo podés hacer. Hacé lo que quieras ahí en los comentarios. Dale me gusta, dale, suscríbete a mi canal. Todavía si no lo hiciste, no entiendo por qué no estás suscripto, amigo. No entiendo, no entiendo. Así que dale, dale. Estamos siendo cada vez más y queremos ver si antes de fin de año llegamos a los 250.000 suscriptores. Y no se olviden de hashtag una cámara para Fran Cucho. Ya voy a hacer un vivo, vamos a charlar un ratito más. Gente, los quiero un montón. 5, 4, 3, 2, 1. Bye. 5, 4, 3, 2, 1.